Hola amigos, soy Dani Martínez y soy de tele. Bueno Dani, cuéntanos, ¿qué ha supuesto para ti, Aida, en tu carrera? Pues, mira, la verdad creo que es el proyecto más gordo en el que he estado en mi vida y creo que seguramente sea el más gordo en el que estaré. O sea, para mí creo que significa todo ahora mismo en mi carrera, ¿no? Porque yo entré aquí como fan, yo la veía en León con mi familia todos los domingos y ahora soy uno de ellos. O sea, yo el primer día que llegué aquí tuve que hacer como que estamos al mismo nivel, ¿sabes? Yo llegué y fue como, ah, eres Paco León, hola, ¿qué tal Dani? Pero yo lo hubiera abrazado y hubiera dicho, te quiero. Claro, claro, tal cual, pero dije, hola, soy Dani Paco, ¿no? ¿Qué tal? Pero sí, sí, por eso para mí es lo más gordo que me ha pasado. Era tu primer papel en la tele, ¿no? Sí, había hecho una cosita pequeña y tal, pero así papel potente era mi primer papel y era un reto porque, claro, era para mí la mejor serie de comedia que hay y con los mejores actores de comedia que hay en España, pues vete tú ahí ahora y no lo hagan mal, ¿sabes? Entonces yo, con tal de no hacerlo mal, ya no bien, porque estar a la altura de ellos es imposible, pero normal me va a liar. ¿Y ahora qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Programas? ¿Vas a seguir en la interpretación? Pues sí, la idea es seguir por este camino, por la interpretación, una ficción, algo de cine, algo así, ¿no? Yo creo que los programas, voy a tirar un poquito por aquí, me voy a medir y desde la humildad y de ¿vales Martínez o no? Y si no, me iré para casa y si va lo tiraré. Si no, pues haré otra cosa, pero yo ahora mismo me quiero centrar un poco en esto. ¿Pero en un personaje también de comedia o quieres tocar otros palos? Hombre, en Imperium no me veo, en Imperium no me veo de romano todavía, pero sí, yo creo que comedia o de la media sería lo que me apetecería ahora, no me veo haciendo el dramón del año, pero bueno, cuidado, ¿eh? Cuidado que yo si me pongo, puedo hacer llorar. Y con tu gira, estás con ella, ¿no? Vas a seguir este verano, venga, publicitate un poco. Claro, gracias, gracias de tele, porque esto es de tele y de gira. Sí, me quedan dos actuaciones antes de verano, que son Málaga y Avilés en Asturias y después ya paro en verano, porque me gusta hacer mucho las vacaciones escolares, ¿sabes? Paro todo el verano. Solo hay tres meses, ¿no? Esas, y yo luego vuelvo en septiembre pues con Ponferrada, Santiago Compostela, Guadalajara, Mallorca y luego tengo una gran sorpresa para navidades, muy gorda de teatro, que no voy a desvelar nada, ni una pista siquiera, nada, nada, pero es gordísima, es gordísima. Ya verás cómo vas a dejar de lo gorda que es. Bueno, pues nada, que tengas mucha suerte y te seguiremos viendo. Pues nada, muchas gracias a vosotros y me seguiréis viendo en la tele, claro, de tele en la tele.